Música Pensando siempre en mejorar la interacción del ciudadano con los distintos trámites y servicios ante la Alcaldía Municipal mediante el uso y apropiación de las TIC, la Secretaría Administrativa y Financiera ha puesto en funcionamiento la cartelera digital, que busca evitar que las personas deban asistir a las oficinas públicas para enterarse de información importante. La cartelera digital es un mecanismo que se diseñó en cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea para facilitar a la comunidad la consulta del estado en que se encuentran dentro de los programas tanto de Familias en Acción como de Adulto Mayor. Por medio de la cartelera digital la persona puede consultar su estado, ya sea desde internet, desde su casa, por medio de la página del municipio o viniendo directamente aquí a las instalaciones de la Casa de la Cultura donde se encuentra instalada un dispositivo por medio del cual, digitando su número de identificación, pueden conocer el estado de su consulta. La Administración Municipal de la Decisión Correcta continuará implementando más estrategias buscando facilitarle los medios a la comunidad para el acceso a la información.